La Eucaristía La Eucaristía Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como él en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo vive, esperanza nuestra. Cristo vive, esperanza nuestra. Cristo vive, esperanza nuestra. El Señor, el mío, hace sin círculos, nos mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar la montaña, porque es el mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar la montaña, porque es el mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares y baile. Es hermoso ver bajar la montaña, porque es el mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar la montaña, porque es el mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar la montaña, los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar la montaña, los pies del mensajero de la paz. En ese momento de caminar junto a Jesús e Eucaristía, rezamos por la vida de los niños por nacer. La eliminación de la vida humana, del que no se puede defender, instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados y acepta que unos pueden decidir la muerte de otros. El papá Francisco nos dice, frecuentemente para ridiculizar alegremente la defensa de la iglesia hace de las vidas por nacer, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y no un medio para resolver otras dificultades. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Es también un regalo que se cultiva a cada familia. Allí está la primera escuela del buen trato, cuando los padres se hacen cargo de sus hijas y estos respetan a sus mayores, se va sembrando en la sociedad la paz que necesitamos. Que nuestros niños y jóvenes no estén tan solos, sino que en cada hogar se aprenda la buena noticia del amor humano y el valor de la alegría de con vivir. Cuánto bien nos hace a los argentinos respetar y hacer respetar las leyes. Solo si las leyes justas son respetadas y quienes las violan son sancionados, podremos reconstruir los lazos sociales dañados por el delito, la impunidad y la falta de ejemplaridad de quienes tienen alguna autoridad. Nuestra esencia es esperar contra toda esperanza y por ello sabemos que todo lo que acontece en la historia se encuentra abrazado por Jesucristo, el Señor de la historia. De esta manera, todo hecho oscuro o luminoso, descifrable o indescifrable, está atravesado por el signo de la salvación. Dios sigue vivo en la salvación. Dios sigue vivo en la historia por medio de nuestras palabras que iluminan los gestos y por los gestos que confirman las palabras. No nos dejemos robar la esperanza. Oremos para que el camino del diálogo se manifieste, escuchando a todos y protegiendo a los más vulnerables. A cada intención respondemos, Jesús, esperanza nuestra, te necesitamos. Jesús, esperanza nuestra, te necesitamos. Para que la iglesia en Argentina, con acciones concretas, sepa contener, proteger y promover la defensa de la vida por nacer. Oremos, que en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo vive, esperanza nuestra. Cristo vive, esperanza nuestra. Cristo vive, esperanza nuestra. Los hilos del campo y las aves del cielo Amén. No se preocupan porque están en mis manos Tener confianza en mí Acá estoy junto a vos Am a lo que sos y tus circunstancias estoy con vos con tu cruz en mi espalda todo terminará bien yo hago nuevas todas las cosas yo veo a caerte en vida vida en abundancia en abundancia yo soy el camino la verdad y la vida vida en abundancia en abundancia la madre al libre para que estés solo que a mí viven juntos como hermanos soportense mutuamente amense unos a otros la felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra sentirte vivo la fiesta del reino comienza a caer y tus anhelos y tus anhelos ánimate a volar ánimate a volar la aventura de confiar y tus anhelos y tus anhelos y tus anhelos contento de emperor un brinduamente y tus anhelos y tus anhelos y tus anhelos soportense En abundancia. Seguimos caminando junto a Jesús Eucaristía, rezando ahora por los pobres y sufrientes. Ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Cuando lloramos al ver a un niño con hambre, un joven drogado en la calle, una familia que no tiene casa, un niño abandonado o mujeres abusadas, la misericordia y la compasión también se expresan de este modo. La indiferencia nos vuelve autosuficientes, creyendo que lo podemos y lo sabemos todo. Esto no es más que la resultante de olvidarse de Dios. Este olvido, este orgullo de querer ser como dioses sin Dios, se expresa en la autosuficiencia del prepotente que se aísla en un castillo impenetrable, excluyendo a muchos, a veces a multitudes. Se manifiestan tanto de nuestros jóvenes o mayores que al no encontrar sentido en sus vidas, se vayan en el mundo del alcohol, de las drogas o de tantas adicciones que los esclavizan hasta matarlos. Esta experiencia se expresa en las dolorosas rupturas de tantos matrimonios y familias que no encuentran capacidad de interrelación y cargan un sufrimiento que graba sobre el matrimonio y sobre los hijos. Esta experiencia aparece en el rostro de tantos niños tristes y solo que son tiroteados por la vida, ya que desde su infancia, esta experiencia tiene tantas manifestaciones. Quizás la más cruda que nos toca hoy es la de querer decir quién vive y quién no. Francisco nos recuerda, seremos juzgados por Dios según la caridad, según cómo lo hayamos amado en nuestros hermanos, especialmente los más débiles y necesitados. Cierto, debemos tener siempre bien presente que nosotros estamos justificados, estamos salvados por la gracia, por un acto de amor gratuito de Dios que siempre nos precede. Solos no podemos hacer nada. La fe es ante todo un don que hemos recibido, pero para dar fruto, la gracia de Dios pide siempre nuestra apertura a Él, nuestra respuesta libre y concreta. Cristo viene a traernos la misericordia de Dios que salva. A nosotros se nos pide que nos confiemos en Él, que correspondamos al don de su amor con una vida buena, hecha de ocasiones animadas por la fe y por el amor. Cristo vive, esperanza nuestra. Cristo vive, esperanza nuestra. Cristo vive, esperanza nuestra. Hoy al fin tenemos que seguir caminando en paz, esperamos contra toda esperanza. Y es así, que todo va a cambiar, resucitarás, esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Cuando están, cuando están, seguidas al final, tus abrazadas, esperamos contra toda esperanza. Esperar, también es transformar, un sueño en realidad, esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Al saber, que vos vas a volver a resucitar, esperamos contra toda esperanza. Al sentir, al sentir, Jesús, confianza, alegros, y el amor. Y el amor. Este son, que ya es un sueño en realidad, y el amor. Vos sos la paz. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza Sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza Sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Viva Jesús en la Eucaristía Viva Jesús en la Eucaristía Viva la Iglesia Viva la Virgen María Jesús en la Eucaristía nos dice Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Y nos pide que ese cuerpo se iguale con el prójimo más pobre Y por eso mismo es un cuerpo de Jesús necesitado Que tenemos que alimentar, saciar, vestir, cuidar, respetar, socorrer, proteger, instruir, aconsejar, perdonar, limpiar y atender San Juan Crisóstomo tiene unas palabras impresionantes ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que Él esté desnudo No lo honres solo en la iglesia con telas de seda Para después tolerar fuera de aquí que ese mismo cuerpo muera de frío y de desnudez Él que ha dicho, ese es mi cuerpo Ha dicho también, me habéis visto con hambre y no me habéis dado de comer Y lo que no habéis hecho a uno de estos pequeños No me lo habéis hecho a mí Ese cuerpo de Cristo en la Eucaristía se iguala Se identifica con el cuerpo necesitado de nuestros hermanos Y si nos acercamos con devoción y respeto al cuerpo de Cristo en la Eucaristía Mucho más debemos acercarnos a ese cuerpo de Cristo Que está detrás de cada uno de nuestros hermanos más necesitados El Señor quiere que comprendamos y vivamos este gran compromiso de la caridad Para que así la Eucaristía se haga vida en nuestra vida Sigamos cantando, alabando y glorificando a Jesús Porque Él vive esperanza nuestra Señor, toma mi vida nueva Antes de que la esperas Desde hace años en mí En mí Señor Encuentra lo que quieras Encuentra lo que seas Llevame donde los hombres necesiten Tus palabras necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste De simplemente No sabés mentir Te doy Mi corazón sincero Quer Wale Para visitar Mi amor Para visitar La paz sobre tu amor Señor Con tu sueño, tu alma ni se vea, la tierra, que tengas el amor, llévame donde os ames, necesiten tus palabras, necesiten, que has de vivir. Con tu sueño, tu alma ni se ve, la tierra, que tengas el amor, llévame donde os ames, necesiten tus palabras, necesiten, que has de vivir. Si querrás de vivir, donde falle la esperanza, donde todo sea triste, simplemente, por no saber bendir. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos caminar en esta tarde, rezando por todos nuestros hermanos que padecen el flagelo de las drogas, en especial por los jóvenes. Queremos decirles a ellos que hay otra salida, que el tiempo de cada uno no es el mismo tiempo que... ...acompañados, para que no nos abandonemos y llenemos nuestros vacíos con Él. Queremos ser parte del camino, ser parte de su amor que nos sana y protege. Jesús Eucaristía es el amor perfecto, amor que sana y acompaña en el dolor y en la soledad. Desde el silencio nos acepta con nuestras debilidades, las entiende sin juzgarlas. Él nos ama y quiere que seamos cada vez más hermanos, más amigos. Él quiere estar en nuestra familia. Cristo vive y es nuestra esperanza. Él es la clara señal de que todo lo que está a nuestro alrededor puede cambiar y que podemos ser transformados por su misericordia. Cristo vive y nos invita a hacer vida nueva con Él, a caminar sabiendo que somos agentes multiplicadores y transformadores de las distintas realidades que nos toca vivir. Cristo vive, esperanza nuestra. Cristo vive, esperanza nuestra. Cristo vive, esperanza nuestra. ¡Viva Jesús Eucaristía! ¡Viva Jesús que camina con nosotros! ¡Viva la iglesia que camina en las calles! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Que viva Cristo, que viva Él Viva la esperanza, viva el amor Viva la esperanza, viva el amor Viva la esperanza, viva el amor ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él! ¡Que viva Cristo, que viva Él! Que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Él El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Dame algo que no puedo estar más alto que él Dame algo que no puedo estar más alto que él Dame algo que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios Yo sé que me necesitan Necesitan mi amor Me llaman para que lucen Enseguro de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!